Se acaba de revelar la nueva skin del Club de Junio y atentos porque dentro de este trailer tenemos bastantes secretos de la nueva temporada 7 así que quédense hasta el final de este vídeo porque vais a flipar con todo lo que tenemos Recuerda además que ahora mismo estoy en directo en mi canal de Facebook, enlace en la descripción Vente a verme rápidamente ya mismo porque estoy enseñando nuevas filtraciones de la temporada 7 y además se están filtrando más cositas cada hora que va pasando, tenemos más noticias de esa temporada así que vente a verme porque allí estamos todos los días en directo revelando nuevos secretos de lo que va a estar ocurriendo en Fortnite Además no olvides que allí estamos sorteando 10 pases de batalla, los ganadores los daremos el día que comience, es decir el día 8 de junio y para participar solamente tienes que seguirme en mi canal de Facebook y por último poner mi código de creador en la tienda que sería it-zoco Recuerda mandarme foto a mi Twitter o a mi Instagram para que de esa manera estés participando en este nuevo sorteo Lo primero que os quiero enseñar sería esta nueva recompensa que ya han empezado a entregar a los participantes del torneo de Deathstroke Si es que ayer participasteis en este torneo y además conseguisteis la cantidad de 8 puntos seguramente si iniciéis sesión en vuestra cuenta ya os habrán dado este graffiti de Slate Siempre vigila, así que ya os digo, sin más, solamente por participar en el torneo y conseguir esos 8 puntos ya nos han dado este graffiti que está bastante bonito Además de eso si nos vamos a la tienda de objetos fijaros que ha aparecido una nueva skin la cual ayer parecía que posiblemente iba a ser la skin del club de junio pero no, no es así Se trata de una skin de colaboración y ya la tenemos disponible Se llama Kelsier y fijaros que está bastante, bastante bonita Tiene dos estilos, uno fijaros pues que le cambia el tema este de la máscara que se le pone como en la boca y pues este así en normalito Está muy bonita la skin, la verdad que me gusta bastante Sería digamos como parte del conjunto de Náufrago del Cosmer y pues también nos incluye esta mochila Ahí la tenemos, dice desenfunta El pico de agas de cristal volcánico de las vainas del Kelsier El traje incluye una pantalla de carga Estas serían digamos como las dagas que vamos a poder sacar literalmente de esta mochila y la verdad que se ve súper bonito, así que me parece espectacular Y tan solo por 1600 pavos nos vamos a llevar todo este pack También tenemos pues esta pantalla de carga que la vamos a poner así en completa para que la podáis ver y que de fondo se vería la parte de la aguja y aquí tenemos pues a este nuevo integrante de la historia de Fortnite Ya sabéis, ya sabéis además que si utilizáis mi código de creador itch-zoco estaréis apoyando mi contenido y de esa manera me vais a ayudar a seguir trayendo estos vídeos Así que si la compráis, mandadme foto por Twitter o por Instagram que lo tenéis abajo en la descripción Vayamos ahora con la noticia importante de este vídeo Fijaros que ya ha sido anunciada la nueva skin del Club de Junio y como vimos en anteriores vídeos estuvimos hablando de que posiblemente esta skin se trataría o bien del pase de batalla de la temporada 7 o del Club de Junio Finalmente se convierte en la nueva skin del Club de Junio y la verdad que se ve súper bonita De hecho tenemos trailer, vamos a verlo y ahora vamos con toda esta información Aquí podemos ver cómo aparece en esta ciudad y por cierto, ahora hablaremos de algo realmente interesante de este vídeo Abajo nos van contando un poquito por su historia Digamos que se fue como otro planeta hizo como nuevos amigos Y un momento, ahora seguimos con el vídeo pero estaba editando esto y fijaros, aquí parece que hay una fusión en la cual nos están indicando que esta ciudad posiblemente va a desaparecer y aparecerá esta de aquí Es muy probable que esto ocurra así que recordad esto que os acabo de comentar porque posiblemente estemos ante una de las nuevas ciudades y también estemos ante una ciudad que va a desaparecer seguramente para la temporada 7 Una información bastante importante como os digo que acabamos de comentar aquí en el canal Atentos que ahí estuvo preparándose para este nuevo comienzo Está súper bonita Tiene varios estilos O sea, es una locura Creo que hasta el momento, sin dudarlo se trata de la mejor skin del Club que han agregado hasta el día de hoy Así que GG por Epic Y aquí tenemos, pues digamos esta nueva skin Ahora os voy a enseñar, ya os digo todo lo que contiene porque sin duda trae varios estilos picos y demás cositas Pero hay una cosa que a mí personalmente me ha gustado bastante y sería como el inicio de este vídeo Fijaros que nos enseñan un lugar un tanto diferente, ¿verdad? Lo que tenemos actualmente en Fortnite Así que, quién sabe si esta zona o este tipo de zonas las estaremos viendo en la nueva temporada Oye, puede que sí puede que no Pero sin duda esto posiblemente será una pista de lo que va a estar llegando para la siguiente temporada 7 y pues serán zonas seguramente pues futuristas y demás De hecho aquí estaría, digamos una de las que posiblemente estarán siendo agregadas para la siguiente temporada Quizás este edificio esta zona igual es algo parecido a Pisos Picados pero futurista lo veremos Aunque ya os digo esto es bastante interesante porque este trailer no solamente nos anuncia la llegada de esta nueva skin sino que también nos da pistas de lo que seguramente será la próxima temporada Líder del equipo Rumacos vuelve a la isla tras realizar una serie de viajes interdimensionales y no deja a nadie indiferente con su estilo Mecha Maestra Rumacos Vamos a la parte de abajo este sería el trailer que acabamos de ver y nos enseñan un poquito pues lo que tiene dice Mecha Maestra Rumacos de acero puro pero tan aficionada a los Rumacos como siempre es la estrella del pack del Club de Junio de Fortnite además del traje de Mecha Maestra Rumacos este pack incluye el accesorio mochilero a las psicotrónicas un derroche de energía el pico sople de amor que funciona con combustible y el envoltorio Mecha a Rumacos de lo más decorativo existen diferentes variantes del traje el accesorio mochilero y el pico el estilo rosa que viene predeterminado el estilo medianoche de color blanco y negro y el estilo real de color rojo y blanco me encanta de verdad o sea esto es lo que realmente yo estaba pidiendo desde hace tiempo para el Club de Fortnite que no fuera una skin tan normalita o sea que fuera algo realmente espectacular que te dieran ganas primero que todo de tenerla y segundo pues que nos contase algo de la historia y que fuera realmente importante porque solamente lanzan una al mes y para ello que sea una skin espectacular y esta si que merece la pena aquí estamos viendo pues tanto las mochilas como los picos que tienen también diferentes estilos el camuflaje y todo esto empezará a estar disponible a partir del 1 de junio a las 2 CST más ventajas del Club de Fortnite el pase de batalla de la temporada 7 paus mensuales Spotify y el pack del Club de Mayo atentos porque nos hablan de la temporada 7 los miembros del Club de Fortnite tendrán acceso de manera instantánea al pase de batalla de la temporada en curso lo que significa que los miembros activos recibirán automáticamente el pase de batalla de la temporada nada más comenzar el capítulo 2 temporada 7 así que si este pack está espectacular lo voy a pillar de seguro y no solamente eso pues que encima nos van a dar el digamos pase de batalla de la siguiente temporada dice que además si no tenéis el pase de batalla del capítulo 2 temporada 6 se os concederá acceso si os suscribir mientras la temporada siga en activo si ya tenéis el pase de batalla del capítulo 2 temporada 6 efectuaremos una devolución única de 950 pavos a vuestra cuenta lo mismo ocurre si comprasteis el pase de batalla capítulo 2 temporada 7 antes de suscribiros al Club de Fortnite así que esto es una grandísima noticia aparte ya sabéis cada mes nos da 1000 pavos extra por ir renovando eso está genial más cositas que tenemos 3 meses de Spotify premium gratis para los nuevos miembros de Spotify y por último algo interesante estaría en este lugar fijaros la historia de las 4 pantallas de carga de Mecha Maestra Rumacos los miembros del Club de Fortnite recibieron 4 pantallas de carga adicionales a lo largo del mes de mayo que les permitieron conocer la historia de como líder del equipo Rumacos se convirtió en Mecha Maestra Rumacos los suscriptores de Fortnite del mes de junio recibirán las 4 pantallas de carga si no las tienen ya así que oye esto está bastante bien me parece bastante bien tenemos pantalla de carga número 1 universo paraleloso la segunda pues comienzos ciberosados en tercer lugar carga cariñosa y la última el nuevo equipo que ya sabéis pues que todo esto fue lo que os estuve enseñando en el canal la historia que os estuve contando y además recordar que en esta pantalla de carga como que se revelaban diferentes skins que iban a llegar en la temporada 7 seguramente para el pase de batalla una de ellas parece que es Loki otra os comentaba en el canal que quizás puede ser Thor pero esta sí que es verdad que hay bastantes dudas en cuanto a Loki ninguna yo creo pero recomiendo que veáis este vídeo porque ya os digo tenéis más información en el canal en los vídeos que he subido en los últimos días de hecho recomiendo que estéis muy atentos estos días ya que vamos a estar trayendo tanto los nuevos teaser como todo lo que se vaya filtrando de la temporada 7 aquí en el canal así que ya sabes suscríbete y activa la campanita para recibir notificación al instante de que traigamos un nuevo vídeo y ahora sí me despido por aquí espero que os haya gustado muchísimo si ha sido así no olvidéis dejar vuestro like recordar que estamos en directo enlace en la descripción vente a verme porque estamos enseñando todo lo que se va filtrando al instante así que vente a verme porque hay novedades de la temporada 7 de los Ophnis de los Alien y más cositas que vamos a estar viendo en directo así que ya sabes enlace en la descripción un saludo muy grande y hasta el siguiente vídeo adiós ¡Gracias!